Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido. Argentina vive el desastre económico que han hecho los últimos gobiernos nacionales de la grieta. Hay más exclusión social, más inseguridad, ha caído el salario en un 15% estos 12 años y no hay cómo conseguir vivienda. Y además de eso, dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo. La dejan sola a las provincias en el combate al narcotráfico. Y llegamos a la barbaridad de que la Patagonia, que produce el petróleo, el gas hoy cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes obras que hacen un desarrollo armónico, como el corredor bioceánico de la hidrovía Paraguay-Paraná al Pacífico, hace 20 años que lo esperamos y eso arrincona al NOA contra la cordillera de los Andes. Y tampoco se ha hecho el gasoducto hacia el NEA. Esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal.